El planeta Tierra es un lugar único lleno de sorpresas que muchos de nosotros ni nos imaginamos. Hoy, en Cuatro Meros, te traemos el top 5 de fenómenos naturales increíbles que no conocías. Así que sin más preámbulos, comencemos. Top 5. Murmullo de estornino. El estornino es un tipo de pájaro que se conoce por transportarse en grandes grupos de su misma especie. Durante su época de reproducción, en lugares como Escandinavia y el Reino Unido, se puede observar un fenómeno llamado murmullo de estornino, o sol negro, donde miles de estorninos migran juntos, creando impresionantes figuras en el cielo, poco antes de la puesta del sol. Top 4. Lago Manchado. En Canadá, específicamente en la provincia Colombia Británica, existe un lago llamado Ausugus Lake, pero más conocido como Dotted Lake, o Lago de Puntos. Este lago es único ya que durante el verano su agua se evapora, dejando muchos hoyos perfectamente circulares de diferentes colores que lo hacen ver como un lugar mágico. Estas manchas son de diferentes colores debido a grandes depósitos de diferentes minerales como sodio, titanio y plata, que debido a las altas temperaturas se cristalizan, creando este hermoso efecto colorido. Top 3. Pando o gigante temblón. Lo que ves en la foto puede parecer un bosque común, pero lo cierto es que es mucho más que eso. Lo que parece ser un grupo de árboles, en realidad es un solo árbol, ya que tiene una gran red de raíces bajo tierra que los conecta compartiendo la misma genética. Este fenómeno se conoce como Pando o gigante temblón, y se encuentra en Fish Lake National Forest, en Utah, Estados Unidos. Este gran organismo, en forma colectiva, pesa aproximadamente 6.600 toneladas, haciéndolo el organismo más pesado del mundo. También es uno de los organismos más antiguos del mundo, y está compuesto por más de 47.000 árboles clones. Top 2. Cascada de la Llama Terma. En Shell Creek Preserve, Nueva York, existe una cascada diferente a cualquier otra. Muchos turistas van a este lugar, ya que detrás de ella puedes ver una llama de fuego de aproximadamente 8 pulgadas de altura, que se enciende misteriosamente de madrugada o al atardecer. Este fenómeno se debe a que en el subsuelo de la cascada existen gases naturales, que se filtran por una pequeña grieta en una cueva detrás de la cascada, que la protege del agua y del viento, manteniendo la llama encendida. Top 1. Cataratas de Sangre. En la Antártica, existe un lugar llamado Blood Falls, o Cataratas de Sangre, el cual contiene un lago de agua salada bajo tierra de un tono rojo similar al color de la sangre. El agua de este lago se mantiene líquida a pesar de las bajas temperaturas, ya que la fusión de hielo y sal produce un calor constante que le evita congelarse. Por mucho tiempo, el color del agua era todo un misterio, hasta que en el 2017, un grupo de científicos descubrió la verdadera razón. El agua de este lago contiene una gran cantidad de hierro, que cuando tiene contacto con el aire, se oxida dándose color tan particular. Esta mezcla perfecta de temperatura sale-hierro hace a este lugar el único conocido en el mundo que presenta este fenómeno natural. Y hasta aquí el video de hoy. Déjanos saber en los comentarios qué te pareció este top 5 de fenómenos naturales increíbles que no conocías. Recuerda suscribirte, darle like a este video y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima vez aquí en Cuatro Meros.